El calor y la humedad fueron los ingredientes que primaron en la segunda etapa de la Vuelta a Colombia. La etapa partió de Cartagena y tras recorrer 176.7 kilómetros, llegó a Sincelejo, capital de Sucre. Pablo Caicedo, del Movistar VESPC, fue el mejor ecuatoriano del día. Permaneció en la fuga durante toda la carrera. Bueno, una etapa muy bonita, de mucho calor, muy larga, pero bueno, se disfrutó y se estuvo en la fuga, ¿no? Se vino a ser protagonista, a que nos nombren, a que vean que el turismo en Ecuador ha crecido mucho y estamos haciéndolo. Bueno, habrá que recuperar bien, masaje, descansar bien y mañana volvemos, ¿no? Que hicimos una buena preparación, entonces vamos a ver cómo nos va mañana. El mejor de la jornada del Team Banco de Guayaquil fue Steven Aro. El tricolor entró en el puesto 12 de la clasificación de la etapa con el mismo tiempo del ganador Nelson Soto, pedalista de Colombia, tierra de atletas. Una etapa bastante larga, mucho calor, un poco de agua por ahí, pero la parte final se hizo muy rápido, ya que la escapada tomó bastante tiempo. Y nada, estuvimos siempre adelante, evitando las caídas y tratando de llevarle a Tito lo más adelante posible. Y en lo personal, pues tratando de buscar la victoria de etapa, que lo he visto muy cerca, pero bueno, poco a poco. Y al llegar a la montaña esperamos que las piernas con las que estoy yendo día a día sean mejores y tratar de buscar objetivos colectivos y personales. Mañana la etapa parte a las 8.30 de Cincelejo recorrerá 116.9 kilómetros previo a llegar a Montería. Con el trabajo periodístico de David Erdoiza en Cincelejo, Colombia, reportó para Piñón a Fondo, Claudia Cabrera.